Hoy te lo quiero decir Miles de jóvenes del departamento de Granada participaron en la caminata Trabajo y Paz Unida Nicaragua Triunfa, convocada por la juventud sandinista La caminata que inició de la plaza del estadio Roquetadeo Zavala estuvo llena de mucho colorido, alegría y algarabía juvenil Quienes se concentraron desde horas tempranas de la tarde Estamos creando el truco de la juventud sandinista, estamos caminando por el trabajo y la paz Estamos restituyendo nuestro derecho de juventud, emitimos la paz, el trabajo, el camino como juventud que hemos logrado soñar Una Nicaragua trunfante, una Nicaragua libre, ataduras Estamos marchando este día en apoyo, en celebración a todos los programas de gobierno que ha impulsado nuestro gobierno Estamos dándole ese apoyo a nuestro comandante Daniel por todo lo que ha contribuido para el desarrollo de nuestra nación Nosotros estamos participando en apoyo al buen gobierno y por vivir en paz y por trabajo Sabemos que este gobierno está haciendo lo mejor para este pueblo y que realmente vale la pena apoyar al comandante Daniel y a la compañera Rosario Con tantos proyectos sociales que está dando a la comunidad En la marcha también se vio la participación de militantes del frente sandinista Quienes expresaron su repaldo a la construcción del canal interoceánico Estamos apoyando al comandante Daniel Ortega con el proyecto del gran canal que se está por iniciar aquí en Nicaragua Ya que es la derecha, no quiere que este gran proyecto se lleve a cabo Pero nosotros le decimos al comandante Daniel que sí, que siga adelante Que nosotros estamos apoyando en esta gran caminata del día de hoy compañero La caminata concluyó en la plaza de la independencia Donde la juventud reafirmó su compromiso de seguir apoyando al gobierno sandinista En la cabecera departamental de Granada nos comprometemos a continuar respaldando el buen gobierno del comandante Daniel A continuar consolidando este proceso revolucionario, este proceso de amor, de paz, unidad y trabajo Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez Revolucionario